En mayo de 1897 se publicó la novela de Bram Stoker, Drácula. No, no es la primera novela sobre vampiros, pero sí seguramente la más famosa. Por cierto, el protagonista de la novela está vagamente inspirado en un personaje histórico, el príncipe rumano Vlad el Empalador, llamado así por su terrible, criminal, macabra costumbre de ejecutar a sus adversarios empalándolos. Y por cierto, el nombre de Drácula procede de un hecho histórico, y es que Vlad el Empalador pertenecía a una orden de caballería, la Orden del Dragón. Yo soy Héctor Sagal, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.